Los modales, las formas de saludar, de comer, de caminar, de sentarse, de dialogar, pueden decir todo sobre nosotros. Ahora aprenderás todo sobre códigos de comportamiento con Laura de la Nuez. El Mañanero presenta, etiqueta y protocolo. Ahora que nosotros estamos comenzando a ir al gimnasio, es bueno que se lleven buena impresión de nosotros. Y por eso recibimos a Laura de la Nuez, para que venga a decirnos la etiqueta del gimnasio. ¡Cierto! Viste, y vengo muy acorde. No, está excelente. No debe ser, hermosa. Tiene que ser. Firme. Gracias, gracias. Mira, nosotros comenzamos un programa fitness como programa. Estamos yendo a Body Shop, estamos todos ahí, ya usted sabe. Estrictamente. Pero, ¿tú sabes lo salvajes que son estos muchachos? Un poco. Mira nuestro ejemplo. Mira el ejemplo ahí. Y principalmente en Aguís también. Él fue el primer día con unos jeans cortados. ¡Ay, Dios mío! ¿En serio? Mira a Fran de Fran. Se parecía a Hort. Y una franela de promoción. Y una franela. De promoción. Mira, pero hay varias tiendas, varios sitios donde tú te puedes comprar tu vestuario. A buen precio. Necesitamos tener un patrocino. A buen precio. Ah, bueno, puede. De vestuario. Entonces, vamos a comenzar primero. ¿Cómo que existe una etiqueta para ir al gimnasio? Bueno, para ir al gimnasio, no como tal, pero sí, a nivel de vestuario, sí debemos ponernos un tipo de ropa que es ropa deportiva. Normalmente es una ropa que va pegada al cuerpo, aunque hay modelos que son más sueltos. Holgaditos, sí. Que son holgaditos. Nosotros usamos holgados. Este usa mallas pegadas. No, yo no uso agua, no lo alí, que era nada más abajo. Todo depende también, porque tienen un material que hace que haya una respiración por parte del cuerpo. Drive fit. Drive fit. Drive fit, exactamente. Y así, de esa manera, pues, las personas no sudan tanto y las cosas no se ven tan sudadas tampoco. Laura, ¿cómo yo puedo? ¿Cuál es el vestuario adecuado para yo, por ejemplo? A mí me gusta practicar el pulse dance. El pulse dance. ¿Por qué? El pulse dance. A ti lo que te sale es porc dance. ¿Cómo yo puedo practicar? Que es el baile en el tubo, me gusta tirarme de cabeza y de todo. Sí, el pole dance. ¿Cómo yo? ¿Cuál es el vestuario adecuado? Reforzar primero bien el tubo. Es lo que es. El pole. Sí. Dos, dos, dos pegados. Yo he tumbado una más cuatro. Cerrar yo en la ventana para no frustrar a nadie. Porque mientras más pesa el cuerpo, más trabajo cuesta. Tengo entendido, porque yo no lo he hecho. ¿Tú lo practicabas por el dance? Ay, no, pero me encantaría. Es un ejercicio para el cuerpo. Bien completo. Nicole Espejo, la compañera de las cinco de la mañana, practica por el dance. Tú no conoces a Nicole Espejo. ¿Y vamos juntos al gimnasio? ¿Y quién es Nicole Espejo? Menos peses, entiendo que es mejor. Una chica no tiene que sostenerse del mismo cuerpo. Y con la entrepierna a sujetar el tubo. ¿Cómo? Tengo una pregunta, Bolívar, sobre la ropa, tengo una pregunta. Yo he escuchado a veces a personas que suelen hacer una crítica a las mujeres que salen del gimnasio, por ejemplo, y se van a un supermercado con la ropa de gimnasio, o se van a un salón de belleza, o van a cualquier otro lugar con la ropa de hacer ejercicio. ¿Es esto ético o correcto, o las personas deben ir con un bulto al gimnasio para cambiarse una vez terminan de hacer ejercicio? Mira, a nivel de ética, digamos que ya se ha desestructurado mucho eso, porque antes la ropa de gimnasio era únicamente para el gimnasio. Vivimos en un mundo muy apresurado, donde no es verdad que nos da tiempo a ir a la casa, a bañarnos, a cambiarnos, para luego salir y vestirnos nuevamente para ir al supermercado. O sea, hacemos una planificación, voy al gimnasio, voy a esto, voy a esto, voy a esto, y nos vamos con el mismo vestuario. Quizás lo que hay es que tener cierta cordura al momento en el que nos vamos a otro sitio. Por ejemplo, quizás en el gimnasio yo haga mis ejercicios con algo corto y algo subidito aquí, que nada más se ve un pedacito de cuerpo, pero sí se ve algo, ¿no? Pero si me voy al supermercado no me voy con eso, me voy con un abriguito. Por ejemplo, le cambio algo de manera que no se vea tanto. Si el pantalón es demasiado ajustado, yo, por ejemplo, en mi caso, que soy voluptuosa voluptuosa, me pongo un abriguito, sí, voluptuosa, tengo mucha cadera. Ah, bueno, pues parte de ti. Entonces prefiero ponerme como un abriguito amarradito en la cintura. Para los Cuelli. Y eso es. Gracias. Para empezar a Cuelli. No, pero por ejemplo, cuando estás de pierna, te toca el día de pierna, te toca pierna. Me toca pierna. Tú no usas short, ponerme para hacer pierna. No, no uso short. Oh. En mi caso no uso short. Esto es una curiosidad tuya, esto no es una pregunta. Pero hay otra cosa. Pero hay otra cosa. Esa es la cosa. Esa es la cosa. El que iría a Instagram a ver si encontraba las fotos. ¿Para qué tú sabes que di ahí? El que iría a Instagram a ver si encontraba las fotos. ¿Cómo debe ser el comportamiento con las máquinas? Sí, el tema de las máquinas es interesante porque hay personas que reservan las máquinas. Sí, como en los casinos, que la gente tiene que reserva las máquinas. Entonces las reservan y le ponen una toalla aquí y van poniendo el agua en el otro y así tienen como si tuviesen su gimnasio particular. Su minijin ahí mismo. Entonces eso es muy importante, respetar el hecho de que si tú no estás en una máquina, tú la dejes libre para que otra persona lo pueda hacer. Ay, sí, vamos a otro circuito, sí. Y por cierto, los entrenadores muchas veces ayudan a eso porque refuerzan ese comportamiento. Ah, porque tú sabes. Porque también ayudan a que ese circuito pueda estar perfecto para su cliente, lo cual tampoco está bien. Laura, otra cosa también. Cuando utilizan las máquinas, sudan, porque obviamente uno va a sudar, ¿verdad? Uno suda las manos, suda el cuerpo y todo va cayendo en la máquina. Para eso te ponen desgraciado o desgraciada. Una toallita con el limpiador, ¿verdad? Tú debes llevar tu toalla también. Es infectante. Sí, está bien, pero que te lo ponen para limpiar la máquina. No la usan. Sí. Háblale, por favor, a esos animales. Sí, para eso está en el gimnasio usualmente, por lo menos al que yo voy, porque me imagino que no todos los gimnasios lo tendrán. Porque nosotros vamos, pero al que vamos, al que vamos, tienes siempre. Tú vas al mismo de nosotros. Sí, yo voy a ir. Claro. Y ya despega duro al zambá. Hay una toallita, hay una toallita verde con un spray que son para eso, son para limpiar tu sudor de manera que cuando es como una cortesía hacia el que viene detrás. Al que viene detrás. También el tema de los fuertes que usan muchos platos y muchas pesas. ¿Cómo debe ser esto y las mancuernas? Muy importante. La gente deja eso y para nosotras las mujeres, sobre todo, es muy incómodo que cuando queremos usar entonces la barra, por ejemplo, la tenemos llena de platos y no podemos ni siquiera sacarlo. Tenemos que pedir el favor y es incómodo también para el otro que está haciendo sus ejercicios para un hombre que pueda ayudar. Exacto. Entonces, claro, es muy incómodo. ¿No sería correcto que haya un protocolo a establecer para algunos sonidos guturales? Yo estaba esperando, yo decía, oye, pero la pregunta esa va como muy bien puesta. ¿En qué momento que va a caer? No, no, porque hay gente que levanta. Hay gente que seca. Hacen una bulla. Estoy contigo, Manolo. Hay mujeres. Bueno. ¡Ay! ¿Por qué no? No, no lo quiere oír. No, no lo quiere oír. Eso no es el gimnasio. Es el que uno quiere oír. Es el que uno quiere oír. Ya. Bueno, en el caso de esos sonidos, déjame decirles algo. Hasta cierto punto son permitidos porque son sonidos que hacen que uno suelte como cuando uno expira y precisamente hace la fuerza hacia afuera, ¿no? Ok. Y es y es importante. Lo único que hay que controlarlo porque uno no va a ser un un escándalo. Un escándalo que moleste a los demás. Y la bañadera, por ejemplo, gente que se van y se bañan en el gimnasio, pero tienen una toalla diluida ya por el tiempo. Cantadita. Transparencia. Agotado a veces textilmente. Lo que parece es una lanilla. Un visillo. La toalla de él. No sería correcto usted previamente chequear su bulto y darse cuenta qué cosas son adecuadas. Claro. Para ir al gimnasio. Hay que chequearlo y la toalla debe ser una toalla buena y además que cubra toda la espalda. Por ejemplo, hay hombres que son grandotes y lo que llevan es una toallita. Una toallita de motel parece que llevan. Laura, pasa mucho con la parte textil de... Sí, desde que la hacía así me mortifica. En los tabucados. Sí, sí. Está en textura. No, textil, que a veces algunas de las damas usan, está muy de moda. Un tipo de líquida como que se arruga un poquito en la parte trasera de la mujer. Es como que usan como una... es como que se van uniendo. La costura es como un diseño. Hace que resalte las pompis. En los glúteos. Las pompis. ¿Cómo tú ves ese tipo de moda en los gimnasios? Porque yo siento que, ok, tú te puedes poner lo que tú quieras, pero no es un exceso de provocación. Yo creo que no es un asunto de provocación. Yo creo que es un asunto de que cada quien usa lo que quiera. Un boche fue el hecho. Y que cada quien debe concentrarse en sus ejercicios. Un boche fue el hecho de que cada quien se sienta cómodo. ¿Cuál provocación? Él va a darle a ojo. O sea, él va a darle a ojo. No sería una provocación tampoco que yo vaya con unos chores cortos donde a mí se me vea la mitad de la nalga. Yo no lo haría porque forma parte de mi personalidad. Pero yo no critico al que lo hace. Si lo tiene y lo quiere hacer, el que lo haga. El hombre debe mirar para otro lado. Fue a hacer ejercicio, no fue a mirar la nalga. Ahí está. Ay, Enrique. Bueno, cuely. Un boche. Si después de este te salva. Ya la tenía esa igualdad. Yo creo que se acuerda. Por ejemplo, en el caso mío, es que lo de cuely. ¡No! Momentito, momentito. Un momentito. Es un cálido ser. Muchachos, un momentito. Cuando la mujer, por ejemplo, ok, lo ponen en este escenario. Es tipo un brechero aprobado. No, 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 un segundo. Termina. ¿Qué tú buscas bailando zumba? No, simplemente yo. No, en la parte de atrás. No, que soy muy grande. Él ha tropezado bailando. No, no, no. No estoy mirando. Él baila mejor que las mujeres. Y se pone atrás. Y tengo que ir al zumba. No, él se pone adelante con el entrenador. No, se pone adelante. A veces el zumba. Bueno, todo depende. Oh, wow. Todo depende. Pero ¿qué pasa cuando salen de ahí con ese tipo de licras? Laura, yo. Su vida normal. No pasa nada. Mira lo que pasa. He escuchado cuando, he escuchado el tema de violaciones. Y una serie de situaciones. Y le dieron una nalgada. Porque ¿quién la manda a estar vestida así? Oh, pero ella se viste como ella quiere. Sí. Ah, bueno. Yo mismo. Ella se viste como ella quiere. Yo voy el legging. ¿Qué justifica el hecho de que tú te pongas en el legging? ¿Qué tipo de legging te pones? Un enterizo. Y no te dejan entrar un legging. Y no te dejan entrar. Ah, no los mayos. Y la gente se enbala corriendo. ¿Qué se soltó a los legging? Para nada. Pero a mí me encantaría cuando tú te pongas en el legging que nos invites. Invítalo a boxear. Para tirarle fotos. Para tirarle fotos. Para tirarle fotos. Ese día se va todo el mundo. No, 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 no. No, 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 no. Es un cuadro de botero, me dice. Mira, otra cosa que está mal, y disculpa, es que, desgraciado, yo me estoy expresando. Es un chavino plebe, eso no se permite aquí. Eso, esto tiene audífono. Cualquier celular tiene audífono. Ay, sí. Un auricular, o no sé, sí. Escúchelo ahí. Sí. Ay, sí. Había una señora antes de ayer, con eso a todo lo que da al lado de uno. Mi amor, no me interesa escuchar tu música. Exacto. O sea, esa es tuya. Yo, cuando hago con esto, con mi audífono puesto. Entonces, cada quien lleve su audífono. Así es. No, y también hay que respetar el hecho de que la mujer vaya vestida como sea que vaya vestida, tampoco los hombres deben estarle tomando. No, no, no. Oita, Enrique. No, no, Laura. Sabían que le toman fotografías. Ay, yo voy a estar viendo. Ay, Dios. Y las graban, las graban. ¿En serio? No, no, no. Pero también vayan adecuadas, Laura. Vayan adecuadas. ¿Cómo adecuadas? Adecuadas, con una ropa desahogadita. Como un traje largo. Porque usted sabe el día de enfermo que va. No, pero no. Que va a ver el sombrero. El sombrero también. ¿Eh? Sombrero no ponemos también. Exacto. Por ahí están las rabacucas. No, no, no. Las rabacucas. No, no, mira. Sí, que son las rabacucas. Son hembra. Ay, no. Son las rabacucas. Ay, no, ay, no. Son hembra. Ay, no, ay, no. Ella tiene un vestuario. Sí, pero son las. Repite después de mí. Las rabacucas. Las rabacucas. Ay, yo entendí. Ya, yo entendí. Pero no, Ignacio, así. No, son de rete. Por eso. Esas largas caminatas las tienen en forma. Exactamente. Para no provocar. Porque el cuerpo es un técnico. No, pero es que eso es machismo, de verdad. Y yo creo que deben quedar en la memoria de todos. El respeto a que tienen la mujer. No, 100%. Como lo tienen los hombres. Los hombres a veces están sin camisa en un área. Enferno. Enferno. Enhorabuena. Correcto. Como a ti te gusta verla. A mí no me gusta, ¿no? No. A mí me encanta. Perfecto. Qué pegrino. Qué pegrino. ¿Por qué los hombres pueden estar sin camisa en un área? Es cierto. Tan buenazos que se ven. ¿Por qué ese puerto? Oye, Juan. ¿Qué pasó, Iroh? ¿Por qué lo oye, Enriqueta? ¿Enriqueta? ¿Qué es lo que pasó? Dios mío. Los dos extremos del goloceo, Mañanero. Aquí están. Por mi madre. Por mi madre. Antes de ayer había uno en la caminadora. Que yo me puse atrás. Para ver si le caigo a otro. Tiene el calma. Tiene el calma. Tiene el calma. Un hermano mío. Un hermano mío. Laura, gracias. ¿Cómo la gente se comunica contigo para este y otros tips? Etiqueta. De vida. Underscore. O sea, etiqueta rayita abajo. RD. Ahí se pueden comunicar conmigo. O a través de mi Instagram. Laura de la nuez. Genial. Tenemos que planear entonces el taller que vamos a dar. Sí. Para los oyentes. Sí, sí, sí. Así es. Mecánica para la más. Yo quería aprovechar, y aunque estamos hablando de gimnasio como tal. Hablar también un poquito de los parques. Y creo que es importante. Y yo soy muy perruna. Muy de mascotas y demás. Pero es importante que las personas lleven a su perrito. Si es un perrito grande o si es un perrito que suele jugar y se suele acercar a la gente con emoción. Entonces tenerlo con una correa. Con una correa larga. Con el bozal. Con una correa larga. No, bozal no correa. El bozal yo diría que es para ya si es un perrito que puede tender a ser agresivo. Sí agresivo. Pero si es un perrito que a veces son muy felices, muy contentos. Y para enribos. Y va corriendo y se te paran en dos patas. Son perritos que le gustan darle a pelvis. Entonces puede tener puja. Y también cuando hacen pujú, aunque estén en un parque, recogerlo. Andan con sus bolsitas. Hay bolsitas que venden, sí. Yo llevaba a mi niña chiquitica cuando tenía dos añitos para que estuviera cogiendo las hojitas y estuviera en el piso. Descubriendo la tierra. Claro, ese contacto con la tierra. Se iba a descubrir otras cosas también. ¿Cómo? ¿Vidrio inglés? Se encontraba con vidrio inglés. Sí, vidrio inglés, exacto. Entonces, bueno, pues ese tipo de cosas. Yo creo que es importante que se resalte. Pero nada, era ese detalle del parque que me parece significativo. Estoy muy de acuerdo contigo. Yo camino, a mí me gusta caminar y de verdad hay unos perros que te van arriba. Sí, sobre todo cuando son grandes. Porque cuando son chiquiticos, además, pero cuando son chiquiticos se pegan con otra cosa. Si el perro te molesta. Porque no me gusta la competencia.